Valentín Medrano, abogado penalista y constitucionalista, nos va a brindar una versión de la operación Medusa y otras narrativas de la justicia independiente. Entre los demandados, por ejemplo, estaba el director de persecuciones, el director de carreras, pero ni el director de persecuciones ni el director de carreras son parte del Ministerio Público. De hecho, tú no puedes ser demandante y demandado a la vez. Entonces, en las argumentaciones, en la construcción... Tampoco, tampoco es un tipo penal dejar, imagino, un racimo de plátano en una caja fuerte. Bajo ninguna circunstancia, no es un tipo penal. Pero eso pasó, en verdad. Bueno, pero lo sacaron de la acusación. Incluyendo la ley de extinción de dominio, que no necesariamente será música para los oídos de las masas. Porque es inconstitucional, porque es una ley que no va a aportar absolutamente nada, porque es una pieza legislativa que lo único que va a hacer a nosotros es frenarnos desde el punto de vista incluso de la inversión extranjera y la posibilidad de que nosotros seguir el galopante crecimiento que ha tenido la República Dominicana durante los últimos 30 años, quizás. Acompáñame hasta el final de esta conversación en Impolíticamente Correcto, un encuentro especial. Valentín, tú fuiste uno de los abogados que asesoró a la Procuraduría cuando, entre otros, Jenny Berenice y Wilson Camacho se disponían a hacer una especie de demanda contra Jean Alain Rodríguez, siendo este procurador. Ya la gente no recuerda eso, pero se dio ese enfrentamiento entre los gemelos fantásticos y el hoy reo Jean Alain Rodríguez. Básicamente no se trató de una asesoría, sino de una representación. Nosotros no éramos asesores del Ministerio Público, sino que representamos al Ministerio Público y nos apodera el Consejo Superior del Ministerio Público, que es el órgano superior de gobierno del Ministerio Público. Porque algunas personas dentro del mismo Ministerio Público habían lanzado una demanda, una acusación incluso, una perfidia en contra del Ministerio Público, a causa de que ellos entendían que se estaba produciendo un concurso en el Ministerio Público que no sostenía, que no tenía las exigencias legales y que no le plugaba en el ánimo de ellos en términos de lo que ellos querían que se produjera en el Ministerio Público, pues entonces ellos incodaron una acción a través del Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces la Procuraduría General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público se hizo representar. No son ellos los que están demandando, sino una respuesta desde el punto de vista procesal que es atinente, que es correcta. Tú estás respondiendo lo que otro está alegando que tú estás haciendo. Entonces tú lo respondes en justicia, en derecho y cómo lo haces, bueno, haciéndote acompañar de la debida provisión de abogados. Eso fue lo que hizo el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Es decir, que en la representación que nosotros hicimos a título gratuito, no estábamos representando a los procuradores. Porque se dijo que rescindir o prescindir de ese contrato le equivaldría a la Procuraduría una especie de indemnización de sumanamente dos millones de pesos por cabeza. Bueno, eso se llama cláusula penal. Eso no quiere decir que se va a pagar. Eso quiere decir que tú tienes que respetar a los profesionales que están rindiéndote ese servicio. Que lo están haciendo de forma gratuita. Podría incluso tener como base de intercambio, por así decirlo, una compensación económica. Y eso no es ilícito, porque es un servicio profesional que se está brindando. Podría ser cobrado. Ahora, como resguardo, como salvaguarda para el respeto de la persona que está brindando ese servicio, se le puso una cláusula penal. Pero tenía que ser pagada. Bueno, no ha sido pagada. No ha sido pagada. ¿Y por qué no ha sido pagada? Bueno, primero porque el Consejo Superior del Ministerio Público no ha decidido prescindir de los servicios profesionales de esa persona. O sea, que ustedes están aún, digamos, con ese compromiso legal vigente con la Procuraduría. Lo que yo creo es que ya no hace falta. Porque de repente, entre los demandados, por ejemplo, estaba el director de persecuciones, el director de carreras. Pero ni el director de persecuciones ni el director de carreras son parte del Ministerio Público. De hecho, tú no puedes ser demandante y demandado a la vez. Los que eran demandantes en ese momento, ahora ocupan las posiciones de los que fueron demandados. De forma tal que no creo que tenga el más mínimo interés ni el Ministerio Público ni las partes que accionaron en justicia en ese momento de proseguir la acción desde el punto de vista administrativo. No lo creo. ¿Por qué hacer esto de manera honorífica? ¿Tenían ustedes algún compromiso humano con Jan Alain? Bueno, yo, en términos personales, nunca le he cobrado al Estado. Yo, Valentín Medrano. Tú podrás buscar, por ejemplo, en cualquier institución, lo que sea. Si tú ves que yo he dado un servicio al mismo Ministerio Público. Por ejemplo, en el año 2011 yo representé a 100 fiscales como abogado. Y esos fiscales, justamente, entre los fiscales que se encuentran, que fueron representados por mí, algunos son miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, y otros son procuradores adjuntos, por ejemplo, Wilson Camacho o Juan Medina, que es el inspector general del Ministerio Público. Yo los representaba a ellos en un momento, ante una demanda que yo tenía en torno a una acción que se llevó a efecto que era afectadora de las garantías de derechos de los fiscales. ¿Y qué ocurrió con eso? ¿Pagaron algo? No, no pagaron porque es mi estilo. Simplemente, yo no creo en que todo tiene que ser a cambio de un ingreso. Este tema, porque tenemos a, digamos, Jenny Berenice y Wilson Camacho de un lado, Jan Alain del otro, pero también tenemos otro tema, que es el de Rosalba Ramos. ¿Tu olfato qué te dice sobre esa situación en la cual, de manera intermitente, de repente, Rosalba Ramos, por su relación con Jan Alain, de momento tenemos que presuponer que ella bailó también en las cosas de las que se les acusa a él? Mira, hay que la responsabilidad penal es personal. Tú no puedes decir que una persona por asociación está conectada con un tipo penal por el simple hecho de estar interrelacionado en términos personales con otra persona. Eso no es posible. O sea, no se contagia. Si de repente yo estuviera aquí y yo fuera un delincuente, el hecho de que tú me dieras la mano en el momento en que yo llegué a este lugar y que me estés entrevistando, interactuando conmigo, no se te va a pegar, no se te va a contagiar. No es como el COVID. No sé si tú me entiendes. Entonces, para que se ajuste la conducta a una norma proscriptiva, tiene que haber la definición inexacta de una persona a la proscripción que la norma contiene. Es decir, para que yo sea reo, por ejemplo, de robo, tengo que definir el artículo 279 del Código Penal en la acción que yo lleve a efecto. Es decir, sustraer algo, pero hacerlo. Es una acción. No hay delito por inacción, salvo aquello que la ley previamente establece, los delitos por omisión que tienen que ver con la salvaguarda de la vida. Son unos resguardos que están ahí. Pero yo no puedo, ante la inercia, constituirme en un transgresor de la norma. Tiene que haber una actividad. ¿Y cuál es la actividad, por ejemplo? Digamos, ¿cuáles son los 19 tipos penales originarios que se imputaron al ex Procurador General de la República? ¿Y qué participación tiene Rosalba Ramos en eso? Nada, ninguno. No sé si tú me entiendes. La relación que haya podido tener, como la tuvieron todos, porque la relación que tuvo Rosalba en este tramo del Ministerio Público, que fue el último tramo de la participación en la vida pública del ex Procurador, esa misma antes la tuvo Jenny Berenice, porque Jenny Berenice fue fiscal del distrito cuando Jan Alain era Procurador General de la República. Me da la impresión de que tú eres amigo personal de Jan Alain. Claro. ¿Lo conoces desde qué tiempo atrás? Bueno, de conocerlo, conocerlo desde la infancia. Desde la infancia. De tratarlo, de tratarlo, tratarlo, fue justamente cuando nosotros fuimos llamados, un grupo de abogados, a dar opiniones con respecto al tema Odebrecht. Nosotros dimos una consulta, gratuita también, pero esa no se menciona, gratuita también, donde establecíamos cuál era el parecer respecto al contrato que se llevaría a efecto con respecto a Odebrecht en ese penal abreviado que se hizo con la empresa. Esa fue la primera vez que desde el punto de vista público nosotros tuvimos un acercamiento. Después de eso, él entendió que nosotros teníamos algún nivel de luces, lo entendió él, y nos preguntaba algunas cosas. ¿Era una consultoría que nosotros teníamos? No, porque no aparecerá, jamás en la vida podrá aparecer, una erogación de emolumentos en términos pecuniarios hacia mi persona. Oye esto, lo conoces de la infancia, en base a las acusaciones que tú has escuchado, has leído, que se le han imputado a Jean Alain, en términos humanos, tu noción del ser humano, del individuo, ¿qué tú dirías que él era o no capaz de hacer? Mira, a mí, como a todo el pueblo dominicano, dentro de las exigencias que establece la normativa procesal penal, porque todo lo que tiene que ver con el andamiaje protectorado de amparo de la Constitución de la República, tendente a la consecución de la determinación de la responsabilidad penal, implica que tú tienes que a una persona romperle la presunción de inocencia, destruirle la presunción de inocencia. A mí también hay que demostrarme que él fue capaz de hacer las cosas que se le imputan. Yo, en términos personales, no tengo el más mínimo indicio de que esa persona pudo haber ajustado su conducta a esa norma proscriptiva. ¿Por qué? Porque un Procurador General de la República, por ejemplo, ¿tú crees que necesita dinero del Estado para hacerse rico si es un delincuente? No. ¿A quién persigue el Procurador General de la República? Bueno, a los delincuentes. Y los delincuentes, ¿tú no crees que son capaces de pagar lo que sea para estar en una situación de salvaguarda? Si se le acusara ahora, que sería lo más deleznable, de que él interactuó con delincuentes para resolverle su problema, para crear un estadio de impuridad, que lo podía hacer y ganarse todo el dinero del mundo sin necesidad de manejar un solo centavo del erario, entonces yo te diría, bueno, mira, eso es posible, vamos a decir, ¿verdad? Sería posible y eso es deleznable. Pero, si no tuvo ese tipo de actitud, o sea, ¿por qué ensuciarse con dos o tres pesos que deberían ser auditados? No son dos o tres pesos. No, son dos o tres pesos. Cinco mil, seis mil millones no son dos o tres pesos. Empezaron con diez mil, bajaron a seis mil, siguieron bajando, están en mil millones y seguirán bajando, llegarán a veinte pesos con cincuenta setavos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo se da el cambio? Mira, hasta el mes de junio, mayo-junio, el Ministerio Público tenía montado una versión del proceso y tenía lo que nosotros conocemos como una proposición fáctica, la definición del presunto tipo penal. Y se le cayó cuando en el informe de la Cámara de Cuentas resultó ser que no había sobrevaluación. Entonces cambiaron todo, absolutamente todo. Fíjate que antes de junio ellos no tenían el testigo estrella. Rafael Cano. No lo tenían. Entonces, antes de junio, todo lo que sirvió para la retención de esta persona en la condición de enclaustrados que se encuentran, desde el punto de vista procesal no existía. Incluso los tipos penales iniciales, los diecinueve tipos penales embrionarios, se trocaron y ya prácticamente se limitaron o se redujeron a once, de los cuales por lo menos cuatro no representan verdaderos tipos penales. Eso es el espectro al que nosotros, bueno, al que Jan Alain y su grupo estará sometido a la acción de la justicia. Pero ¿por qué yo, desde el punto de vista humano, que fue la parte que te interesó, y desde el punto de vista profesional, pongo todo en duda? Primero, porque profesionalmente hablando, en términos investigativos, es obligatorio ponerlo todo en duda. Todo tú tienes que dudarlo. Y segundo, porque... O sea, tú dudas, por ejemplo, de que se haya usado la sede de la Procuraduría para etiquetar envases de bebida alcohólica. Vamos a poner... Para repartirlo en la campaña. Pero vamos a poner que así haya ocurrido. Eso no es un tipo penal. O sea, no hay ninguna ley que diga... Ya te definí tipos penales. ¿Qué significa que cuando una persona ajusta su conducta a una norma proscriptiva? Es una acción. Es una acción. Es una actividad. Y tiene que estar definida al dedillo por una norma en forma prohibitiva. Entonces, vamos a ver. ¿Qué ley dice? Todo aquel que etiquete bebidas alcohólicas para campaña en un lugar determinado se hace reo de tal tipo penal. Eso no existe. Entonces, en las argumentaciones, en la construcción... Tampoco es un tipo penal dejar, imagino, un racimo de plátano en una caja fuerte. Bajo ninguna circunstancia. Pero eso pasó, en verdad. Bueno, pero lo sacaron de la acusación. Se supone que ese fue el boom. Todos los medios de prensa estaban concentrados en un plátano. En un racimo de plátano, de guineo, lo que sea. Y yo decía en aquella ocasión, pero ¿cómo es posible que nosotros nos reduzcamos en términos intelectuales, en términos cognitivos, en términos profesionales, en términos investigativos, a un asunto que es niño, que no tiene ningún tipo de aporte desde el punto de vista procesal? Lo vieron como una burla. Ah, no, era... Pero una burla tampoco es un tipo penal. No sé si tú me entiendes. Entonces, todo esto, hasta ahora, lo que yo he podido apreciar, lo que he leído, es una forma... No sé cómo no te metieron a ti ahí. Porque en la página 39 de la... 29 o 39, no recuerdo exactamente, de la acusación, se mencionan a todos los periodistas que fueron víctimas de las 18 mil cuentas falsas que se crearon, que tampoco es un tipo penal. Entonces, ahí vierten cosas, simplemente con el fin de crear una imagen de la persona, de una imagen despiadada, de una... Pero, ok, tú conoces el cuento que se ha propagado mucho, y esto para mí sí que es humanamente execrable, del padre de familia cuyos hijos tuvieron un percance natural entre niños, con los hijos de Jean Alain. Y al ex procurador le picó tanto el asunto, le indignó tanto, que... Que lo mandó a encerrar. No, no, sí, que le armó un caso para tener así un perfil de que ese señor, con ese perfil, los hijos de él no pueden estar en el colegio donde están mis hijos. Y, honestamente, yo conozco, o sea, las personas implicadas, y el caso parece ser real. Y, honestamente, una persona que haya hecho eso, humanamente hablando, para mí no queda bien parada. Bueno, yo te voy a decir algo, Ana. Yo no sé si tienes conocimiento de ese caso. He leído del caso, no lo conozco al dedillo, pero en el derecho, alegar no es probar. Primero, debió haber una certificación de parte del colegio diciendo que eso se produjo. Primero, ¿cuándo? ¿Por quién? ¿Por qué? Y segundo, por lo menos si representaba un tipo penal, debió estar vertido en la acusación de 12.400 y tantas páginas. Son 1.313 realmente. La proposición fáctica son 1.313, que es la parte donde se relatan todos los presuntos ajustes de la conducta a la norma proscriptiva por parte de los agentes inculpados. Pero en esa relatoría que se hace, no está ese elemento, ni están los plátanos, ni están muchísimas las cosas que se dijeron con el fin de endemonear a esta persona, de hacerlo ver como el patito feo. ¿Tú tenías conocimiento alguno del proyecto presidencial? No, no. Para tu información, fue esta plataforma hace un año la que dio la primicia, que luego el expediente confirmó. Pero tú no tenías conocimiento alguno de que... Pero, mira, es sencillo. Si tú eres cabo o raso, tú quieres llegar a general. Si tú eres un político o al que sea tu posición, tú quieres llegar a ser presidente. Si tú eres abogado, quieres llegar a ser procurador o presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tú, como periodista, bueno, ¿cuál puede ser la aspiración máxima de un periodista en términos de Estado? Ser vocero, tal vez, de la presidencia o algo por el estilo. O que se cree un ministerio de comunicación. Aspirar no es malo y aspirar no es un tipo penal. Pero hay un tema ahí de un pavo, supuestamente, de dos millones de dólares a una senadora mexicana, Alejandra Lagunes, etc. Creo que por ahí el asunto se complica. Pero no se complica en nada, porque eso no representaría un tipo penal. Si la fuente de... ¿De dónde salieron los dos millones? Bueno, habría que ver primero si existieron. Lo primero que hay que preguntarse es si existieron los dos millones de dólares. Porque el Ministerio Público lo pone ahí en su acusación, pero no llamó a esa senadora para preguntarle. No sé si tú me entiendes. Porque es muy fácil enunciar. Vuelvo y te digo, yo puedo decir ahora mismo, mira, yo a Neudi Santo le di 15 millones de pesos para tal o cual cosa. ¿Me entiendes? Decirlo sí es fácil, incluso ponerlo en un papel. Porque eso no hay problema. Tú puedes sentar sobre un papel cuadriculado a cualquier persona y sobre él decir todo lo que te dé tu santa voluntad. Humanamente, tú pondrías en una balanza a Jan Alain por encima de Jenny Bernice y Wilson Camacho. Pero que no hay necesidad de ponerlo a ninguno por encima de nadie. Cada quien es cada quien y cada quien es cada cual. Interesante, porque... Oye, ¿por dónde voy? Porque la sociedad como tal ya los ha colocado en esa balanza. La sociedad aplaudió a Barrabás y aplaudió a Poncio Pilato y aplaudió a todo aquel que sirvió a los verdugos. Pero que es un ejemplo hipogólico. No lo estás ayudando con eso, Jan Alain. Perdón, perdón. No, yo no pretendo ayudarlo. Yo lo que te quiero decir simplemente es que estos son tiempos y siempre ha sido de aplaudir a los verdugos. Se supone que la sociedad dominicana está ávida de qué? ¿De qué? De condenas. Más que de pan. Necesita más condenas que pan. Entonces, ¿qué le están propiciando las personas que están en contraposición con Jan Alain? O la probabilidad de condena. Pero mira, hay algo. Lo que tú planteas de cara a Jenny y Wilson es una aporía. Porque ahora la gente está con el tema de que Jan Alain va a hablar. Yo he dicho, me refiero a Danilo, adelantarlo. Yo he dicho que él no va a hablar. Va a hablar, pero siguen con eso. Y ahora es el mismo Ministerio Público el que actúa como que están negociando. Porque ya Wilson dijo, cuando le preguntaron sobre eso, no podemos decir nada, con un suspenso. Que a mí lo que me da la impresión es como, bueno, quieren terror psicológico a Danilo Medina. Ahora bien, lo que tú planteas, mira ese camino entonces. Porque si es como tú dices, Jan Alain no tiene nada que decir de Danilo que comprometa penalmente al expresidente. No tendría nada que decir. Pero tampoco las personas que están acusando a Jan Alain. Y te voy a hacer un recuento histórico con respecto a una frase célebre que se hizo en la República Dominicana. Donde un expresidente que después al morirse determinó que sí, que ciertamente es una persona honesta porque no acumuló fortuna. Joaquín Balaguer decía, la corrupción se para o se detiene en la puerta de mi despacho. Jan Alain podría decir lo mismo. Si hubo actos de corrupción, habría que probarle que él fue receptáculo de esos dineros que produjeron los actos corruptos. Era Rafael Cano el que cortaba el bacalao. Pero la parte más importante del bacalao se presupone que era Jan Alain. Pero ¿dónde está el bacalao? Porque, perfecto, es muy interesante, vuelvo y te digo, decir, fulano de tal se robó dos mil millones de pesos. Ok, ¿dónde están los dos mil millones? Valentín, ley de extinción de dominio en dos minutos. ¿Por qué te opones a ella? Porque es inconstitucional. Porque es una ley que no va a aportar absolutamente nada. Porque es una pieza legislativa que lo único que va a hacer a nosotros es frenarnos desde el punto de vista incluso de la inversión extranjera y la posibilidad de que nosotros seguir el galopante crecimiento que ha tenido la República Dominicana durante los últimos 30 años, quizás. Porque lo que se procura ahí, desde el punto de vista racional, es sacar de la esfera del derecho penal un asunto que es eminentemente penal simplemente para que las garantías penales sustantivas, es decir, las garantías que establece la Constitución de la República en beneficio y como protectorado de toda persona imputada en un proceso, no estén presentes al momento de hacer los juicios de extinción de dominio. Porque no es verdad que un objeto, que una cosa, que un inmueble puede defenderse solo. Detrás del inmueble, obligatoriamente, tiene que haber una persona afectada o titular de ese bien. Por vía de consecuencias, ¿qué es lo que quieren? Demostrar que una persona es traficante de droga, corrupto, falsificador o lo que sea, fuera de la esfera del derecho penal. ¿Para qué? Para sancionarlo de forma accesoria con respecto a lo que establecen las sanciones que debieron ser al revés. Demostrarse en el derecho penal para que las consecuencias sean entonces el retiro o la extinción de sus propiedades en beneficio del Estado. Valentín, gracias por tu participación. Un honor. Mira, tú ves que no se pega nada. No se contagia. Esperamos tenerte de vuelta. Gracias.